Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de Pokémon GO Y en esta ocasión nos encontramos en Pueblita En mi querida Pueblita que tanto amo Ya que siempre me tratan muy muy bien Y empezamos este video con un registro más en la Pokédex Estaremos atrapando a este Pokémon Team Pole Team Pole No sé, luego me aprendo bien su pronunciación Estamos el día de hoy acá Debido a que hay un torneo de la Copa Fusión Posiblemente saque algunas tomas de esto Posiblemente también saque un video de PvP acerca de mi torneo Me vaya bien o me vaya mal Porque ya muchas personas me están diciendo que meta videos de mi torneo Y en efecto tenemos un registro más Vamos a checar qué tan bueno o qué tan malo es Y puede ser decente para PvP 4, 10, 15 Nada, nada mal para empezar el día Pues vamos camino a registrar a la querida Pirañita Que está pues para allá Tenemos un registro más aquí en Pueblita El buen Basculín Un Pokémon que tiene pues nombre de medicina Perdonen si se mueve bastante la toma Pero es que vamos caminando a que Picasso Que lo tengo aquí a un costado Registre a Benny Pitt Que ese ya lo tengo yo Lo registré allá en la Ciudad de México Entonces vamos con el buen Basculín Que su nombre sí está muy chistoso La verdad Yo lo he dicho en varios videos Siendo en estos Yo ya no conozco a estos Pokémon Yo me quedé como en la tercera generación Pero poco a poco los vamos a ir conociendo Esa es la idea también de este canal Lo atrapamos con su respectiva piñita Repito una disculpa Porque la toma se va a ver muy muy movida Y salió Va a ser el primero, no está mal Nos acaba de decir Picasso Que todos estos puntos verdes Pertenecen a la época del Porfiriato Entonces estamos viendo Historia Es increíble Y aquí lo tenemos Shelmet La buena Conchita Déjenme nada más capturarlo Aquí me dio acomodo También su piñita y su ultra Cuando vayan a registrar un Pokémon Traten de hacer esto Pues para tener el máximo de caramelos Que sea posible Y lo capturamos Aquí se me quedaron viendo Creo que porque estoy hablando de Pokémon Y ya listo Un nuevo registro en la Pokédex Teniendo en cuenta Vamos a revisar si es bueno o es malo Y terminó siendo Es un video con muchos muchos registros Ahora tenemos un registro más que importante Tenemos al buen Carroblast Que pues ya sabemos que Skavalier Es un muy muy buen Pokémon De hecho varios varios entrenadores Están usándolo para la Copa Fusión El único problema con Skavalier Es que es débil por dos O por cuatro Bueno es doblemente débil al tipo fuego Porque por ahí luego me regañan Y le damos su piñita y su ultra Estoy muy muy feliz por tener este registro Estamos aquí en el Zócalo Pues de Pueblita Vamos a ¿Cómo se llama? Sacar algunas tomas Espero A lo mejor ya las vieron A lo mejor no Pero voy a sacar unas que otras tomas Espero que les guste el video Para que puedan conocer un poquito más Acerca de esta ciudad Que está muy muy bonita Le damos el registro Y lo valoramos ¿Por qué Niantic? ¿Por qué? No adelante adelante No me estoy grabando a mí Ah es que pienso que te estoy tomando la foto Entrenadores justamente lo que estarán viendo aquí atrás Y ya les dejé una toma más amplia Es una réplica de la Capilla Sixtina Entonces la verdad es que está muy muy bonito Por dentro me comenta Picasso que no puedo grabar Solo se puede grabar por fuera Pero vean O sea Wow Para traer todo esto acá Para armarlo No me imagino cuánto trabajo tenga que hacer Pero que cool Y vamos a tener un registro más Porque justamente donde va a estar haciendo el torneo Pues acaba de salir una incursión de Timbur Bueno no acaba de salir Pero todavía le quedan 8 minutos Vamos a llegar muy a las justas Estamos aquí esperando Pues porque hace set Entonces nos detuvimos en un Oxxo Y pues nada que una coquita no pueda arreglar Y vamos a ver a cuánto bajó Es de 714 Repito no sé No tengo idea alguna si es bueno o no Si es bueno Pues que mejor Ya ahorro yo los caramelos Si no es bueno Pues sencillo Se hace un intercambio espejo Para que me pasen un Timbur Bueno La segunda evolución Y que esa evolucione hasta la última O no me acuerdo Si solo tiene una evolución Ahorita lo vamos a Lo vamos a estar checando Y aquí se viene un registro más Que la verdad Venir aquí a Pueblita Este día estuvo excelente Para el tema de los registros En la ciudad Pues no me sale nada Puras rocolas Y es 714 Y malísimo Bueno Para un intercambio No está nada nada mal Y si solo tienes No Tiene dos evoluciones más Entrenadores Pues ya es el día siguiente Aquí en Pueblita Tenemos un huevito de 2 kilómetros Ya empezó el Community Day Voy tarde Al lugar donde vamos Como un buen mexicano Pero en fin Tenemos Pueblita De huevito de 2 Justamente Bien Hubiera salido Shiny Pero bueno No importa 600 No sé que tan bueno será Y me delude aquí Pues porque Está más o menos Porque hay dos Pueblita Shiny Veremos si son Dos Pueblita Dos Pueblita Ojalá Dos Pueblita Normales El primero no fue Y el segundo Tampoco Pero sigamos con esto De este lado Tenemos cuatro Pueblita Uno No tiene que ser Shiny Todavía no saco el primero Todavía no llegamos al lugar Del destino Este no fue Vamos a ver Un muy buen spawn Para hacer solo una Pokestop Y que no está cebada El segundo menos El tercero Tampoco Y el último El último Dámelo 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 No También mencionar Que estamos En una apuesta Con Lonzo Y pues quien saque Aquí hay otros Aquí hay otros dos No más no me sale Está bastante Bastante bueno El spawn Esto significa Muchísimos caramelos Ninguno fue Y nada más Faltaría checar Bueno acaba de spawnear otro Vamos a ver Tampoco Y faltaría checar el Grimer Que ese De plano Si nunca me ha salido Ni en la Lola Ni en la normal Y no Ah Será un día largo Entrenadores Tenemos el primer Shiny 745 Justo no estaba grabando Estoy aquí en el mercado De los sapos En Puebla Por el centro Está bastante Bastante alto Entonces este puede ser Una muy buena opción Para poderle ganar Al Lonzo Solo esperemos Que se quede Le doy su piñita Porque necesito caramelos Creo que si le di piña Ya que no cuento Con tantos O sea bueno Si tengo mil y cacho De caramelos Pero 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 A mi me gusta evolucionar Demasiados Veremos Está muy muy bonito El Shiny También Empolion Va a estar cambiando El meta De la copa fusión Sé que no queda tanto Solo quedan Un par de semanas Pero bueno Veremos los otros Pip-Loop Aprovechando Que ya estamos grabando Este no fue Este tampoco Solo me quedaría Revisar dos El siguiente No fue Pero no importa Ya tenemos el primer Shiny Con tres Soy feliz O ganarle al Lonzo Soy feliz Seguimos en la búsqueda De los Pip-Loop Shiny Por el momento No nos ha salido Un segundo Pero estamos aquí Justamente Nos comenta Esta Lidia Que es la que nos está Llevando Como en este mini tour Que el mercadito Que están viendo Aquí atrás Es el Papian El mercadito Se llama Parian Perdonen Y acá atrás Esas alitas Que ven Que es donde La gente Se suele tomar fotos Como para tener Un buen recuerdo De Puebla Y este maldito Pip-Loop No quiere salir Bueno No se quiere quedar Tenemos un spawn Ya los demás Los revisé No fue Shiny Tenemos el segundo Pip-Loop Shiny Le voy a dar Su piñita Todavía me quedan Treinta No palme Como debería Sigan esos consejos De los videos De David Petit De 8-bit De cómo prepararse Para el Community Day Porque ahorita Yo estoy sin Pokeballs Y se viene para la casa Vamos a revisar Si llega a ser bueno Para PvP Porque está bajito Para la liga de 1500 Es un Shiny Muy muy bonito Y bueno Bueno Hay más o menos Seguimos en este Community Day Y estamos en un lugar En una placita Aquí en Puebla Donde vean Cuántas Pokestops Cebadas tenemos aquí Y es que Techo viene aquí Y patrocina Algunas Pokestops Vamos a estar revisando Aquí algunos Pip-Loop Tiene que salir Algún Shiny No No Pantalla Pantalla azul Listo Perdonen por ese Mini Fail Nos había votado Del juego Nos falta revisar Creo que dos Pip-Loop No me salió Ni uno ahorita Que estaba fuera de cámara Y es que hay demasiado Spawn No me acuerdo Si este ya lo había revisado Eh Lala Bueno Salió un nuevo Un nuevo Dámelo No Pero está atascadísimo Atascadísimo Vamos a estar capturando A este Los otros dos Que estaban ahí Ya los había revisado El Macujita También ya lo revisé No fue Shiny Vamos a esperar A que se quede Uno Dos Y tres Todavía no llegamos A nuestro destino Entonces Picasso Si ves esto Amigo Perdón Fue mi culpa De que no estemos llegando Porque me estoy distrayendo Mucho Y este Es nada Malísimo Estamos en el centro De convenciones Aquí en Puebla Donde tenemos Tres Pip-Loop Aquí Vamos a ver Si uno es Shiny Espero que no se vea Tan tan Oscuro El primero Pues evidentemente Como vieron No fue El segundo Menos Y el tercero Tampoco fue Nos encontramos ahora En la plaza de San Francisco Donde hay tres Pokestops Pues cerca Muy muy cerca De la una de otra Vamos a estar revisando Estos Pip-Loop Shiny Me comentan por acá Que es el parque De los enamorados Entonces Si vienes a Puebla De visita Ven para acá Y trae a tu chica El primero no había sido Vamos a revisar Ah si Tercer Pip-Loop Shiny 739 No sé No me acuerdo Si era más alto Que el primero Pero esto de la apuesta Con Lonzo Va bien Va muy muy bien Le aventamos Su piñita plateada Le aventamos Ultra Ball Esperando que con esto Sea suficiente Para que se quede Dos Y tres Venga Ya sacamos a la familia Completa Pero no hay que ser conformistas Vamos por 20 Pues ya encontramos A toda la banda Que está aquí atrás Por ahí anda el buen Frash Por ahí anda Picasso Todos 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 Y nos trajeron Un poquito de suerte Pues el Frash Nos trajo el cuarto Pip-Loop Shiny Que está muy muy bien Bajito Llevas dos apenas Ah que sanzo Pero uno de misión Ah perro Pero ya llevamos Una hora de community Atrapamos este cuarto Pip-Loop Y salió malo Pero bueno Es Shiny Y creo que aquí dijeron Que hay spawn Yo solo tengo dos Pip-Loop Es que ya habíamos pasado Por aquí Nos hicieron regresar Ya íbamos a la zona chida Condenado Frash Todo es tu culpa Frash Y ninguno de los dos Llegas una hora tarde Quinto Pip-Loop Shiny Entrenadores Ya le di su piñita dorada Vamos a darle La Ultra Entonces No estuvo tan mal regresar Gracias Frash Ya nos diste dos Shinies amigo Esperemos que se quede En efecto Y listo Para la casa Tenemos aquí El tercer Shiny de Frash Apenas Que triste Ya ahorita abro su regalo Vamos a ver si lo ha capturado ¿Captura rápida? Ay Sin miedo al éxito Si se quedó Bien bien Ya llevamos hora y media De community Y por fin nos salió Otro Shiny Ya tenemos seis Nos están dando bastante Bastante suerte Pero es de 500 ¿Tú tienes dos todavía? No No Mejor abre mi regalo Ya juego tu cuenta A mí si me salen los Shinies amigo Séptimo Séptimo Shiny Entrenadores 600 Tampoco me sirve Para la apuesta con Lonzo En verdad Me da mucho miedo De que Él saque un Shiny De 800 Y cacho Una Dos Y tres Como ya no me quedan piñas Pues ya a los Shinies Les voy a estar aventando Vaya dorada Octavo Octavo Piplup Shiny Y no sé qué está pasando Me voy a venir a jugar a Pueblita Porque Aquí si me salen los Shinies En la ciudad ¿No? Ah No te pongas de rejuego Órale Por allá está toda la banda Al fondo Ya me están abandonando Ya que a ellas no le salen Shinies Y a mí sí Tenemos a Lidia por acá ¿Cuántos tienes Lidia? Dos ¿Dos? Te va a pasar uno Te va a pasar uno Ahí desenfocó tantito Pero bueno Tenemos el octavo Que salió Con mucho ataque Entrenadores No No pudimos llegar Al 100 Estoy cansado Me fallaste Frash Sí Me fallaste Pero bueno Aún queda un ratito De community Hay que recuperar El aliento Y vamos Entrenadores Vinimos tantito Al Zócalo Vamos a revisar Si este people Es shiny Ah sí 10 Décimo Shiny Décimo Ya lo salió Tengo calzado Perdonen Pero Bueno Atrapamos también Un benefit ¿Qué rank era Lalo? 63 Aquí está Lalo Que nos avisó Del buen benefit Entonces espero que Algún día sea útil Lo voy a guardar Algún día lo estaremos Probando para PvP Ay Dios Queda una hora Así que Estoy muriendo Pero todavía podemos Entrenadores Acabamos de sacar A Scarbury Shiny Estaba aquí No fue de cebito Ni nada Es el tercero Entonces De buen cambio Pues cuando lleguemos A nivel 3 A nivel 3 No El otro Ya se lo va a pasar A otra Amiga Y nada Nada mal Llevamos 10 people of shiny El Scarbury Y un cashphone Que nos salió En la mañana Tenemos El onceavo O décimo People of shiny Ay Dios Ya estamos en una tiendita Voy a proceder a comprar Mi Mi coquita Ay no No te escapes Ay Dios No 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 te vayas a escapar Condenado People of Hasta la fecha No se me ha escapado Ningún shiny Entonces esperemos Que no sea la primera Frash ¿Cuántos llevas? Apenas llevo 3 Chavales que triste Actualización Otro Piplup Más Acaban de pasar 5 minutos De la anterior Es de 200 De PC Ahí son Ya La 1 16 Repito Fueron como 5 minutos Aproximadamente Así que Bien Para la casa Pueblita Pueblita Me está gustando Mucho Nunca me fallan Vamos de regreso Donde creo que Estaban todas las Pokestops Tenemos otro Shiny más ¿Y dónde está? Se me perdió Se me perdió Pablo ¿Cuántos llevas? Me acaba de salir El décimo Él es el que me está Haciendo la competencia Más o menos Más o menos Yo no veo El Scarborough Ni de Pablo Hay que decir Que Pablo Verano ayer En el torneo Entonces Me estoy desquitando Un poquito Con él Peplup Número 15 A 20 minutos De que A 20 minutos De que termine Ya andan diciendo Por ahí Que el que le haya salido Más Shinies Paga las cocas Pero no Vamos a capturarlo Me estoy yendo Muy muy bien De verdad que sí No sé Qué tan largo Vaya a quedar Este video Híjole No se quiere quedar Ah Me tropiezo Y ya me están Abandonando Allá adelante Pero está bien Está bien Porque a mí Si me salen Los Shinies Y a ellos no Ahora sí A ver si ahora Se viene para la casa Ya no me quedan Tantas Ultra Balls Tampoco Me quedaban como Unas 10 Pero ya se vino Para casa Estamos a un minuto De acabar el Community Day Y tenemos El décimo séptimo Shinies Híjole Ahí atrás Este Lalo Acaba de sacar Su décimo Que bueno No está bien O sea No Está bien Está bien Pero Pero nosotros Tenemos más Entonces Nos está odiando Y veremos Ah salió Desde entonces Y ya un minuto Vamos a cruzar la calle Entrenadores Pues acabo de terminar El Community Day Y estamos en el Barrio del Artista Si no mal estoy ¿Sí verdad que sí? Sí Sí Barrio del Artista Donde aquí Evidentemente Vienen todos los artistas Vamos a hacer Una recapitulación De cuántos Shinies Sacamos el día de hoy Nada más es cuestión De escribir vario color Estaría bien Solo escribir Shiny Pero bueno Total No nos cuesta nada Escribir vario color Y vemos que tenemos 3 6 9 12 15 18 16 People of Shiny Un cast form Que nos salió en la mañanita Y Skarmory Vamos a estar evolucionando Pues uno bajito Para obtener el registro De Empoleon Shiny A ver si se queda Para la liga de 1500 Que este Ya va a cambiar El meta de la Copa Fusión Creo que sí lo dije Al principio de este video Pues aquí se viene El registro de Print Bloop Y ya más adelantito Voy a estar checando Cuántos buenos Sacamos tanto de IV Y cuántos buenos Sacamos Para PvP Se viene el primer Print Bloop Shiny Y vamos a ver Al Empoleon Shiny Que este sí Está hermoso Hermoso Hermosísimo Entonces ya tenemos El registro en la Pokedex Vamos a checar A los Bitloops Y ahorita regresamos Y listo entrenadores Pues ya estamos en casita Y no queda nada más Que agradecer A la gente de Puebla Ya no pude seguir grabando Porque empezó a llover Y pues tenía miedo De que ahí se mojaran Mis celulares También la computadora Que la estuve cargando Todo el santo día Por eso me cansé muchísimo Pero en fin Qué decir Pues agradecer A todas las personas De Puebla A Lidia A Frash A Gabo A Picasso A Christopher A Pablo Mil mil gracias A todos De verdad siempre me tratan Súper súper bien Espero regresar Muy pronto para allá Ya que me fue Muy muy bien En el Community Day Y también Al final del mismo día Pues hicimos un intercambio Yo le di un Skarmory De los que me sobraban A Frash Y él me dio un Polywork Para este sábado Que va a ser el torneo De ShineShiny Allá en León, Guanajuato Entonces nos estaremos viendo Muy pronto Para la gente que sea de allá Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima